La última tendencia en Estados Unidos para esta época navideña es regalar exámenes de ADN que permiten a las personas descubrir sus orígenes. Sin embargo, se corre el riesgo de llevarse sorpresas desagradables cuando se conocen los resultados. Para Navidad, la decena de compañías que actualmente dominan el mercado redoblan las ofertas promocionales y los esfuerzos de marketing con grandes historias de reencuentros, como la de una mujer de 69 años que, gracias a una prueba recibida como regalo de Navidad, encontró a su madre biológica que la creía muerta al nacer. Sin embargo, las pruebas de ADN no siempre son el mejor regalo para Navidad. Primero, los resultados pueden ser decepcionantes y varían de una prueba a otra, ya que dependen en gran medida de la base de datos de comparación. Los participantes, además, a veces no son conscientes del hecho de que se pueden revelar resultados inesperados o sensibles. Se han registrado casos de familias que acaban separadas tras conocerse que alguno de los hijos en realidad tiene un padre biológico diferente al que conoció. Varias compañías también ofrecen servicios opcionales centrados en la salud que permiten, por ejemplo, detectar predisposiciones a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, lo que no es la mejor noticia el 25 de diciembre. Y el último problema, la protección de datos. Además de los riesgos de la piratería, muchas empresas utilizan la información recopilada para asociaciones, incluidas empresas con fines de lucro como compañías farmacéuticas. Eso no significa que su información sea accesible de manera inmediata para los aseguradores o la policía, pero piénselo dos veces y no use esta prueba solo porque la tiene debajo de su árbol. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!